Y el famoso Y el famoso Y el famoso Y el famoso ¡El famoso alquimón! ¡Caberno ya! ¡Aquí a noventa y siete! ¡Y ya! ¡Sábado! ¡Maino veinte y siete! ¡Saborio y música! ¡De regreso! ¡Maino veinte y sonido! ¡Aquí nos vemos! ¡Y ya! ¡Animo señor! ¡Sí! ¡Sácas en nuestra escala! ¡Las y tonos oficiales! ¡Napas a ir! ¡Y ya! ¡Morales cáncer! ¡Mi hermanita! ¡Sabor a la lección! ¡Aquí se mis besitos! ¡El pequeño! ¡El niño familiar! ¡A poco de roja! ¡Y mis brazos! ¡Sieven con la pala! ¡Y palos que son! ¡Sú mami bien! ¡Soy decir! ¡Mi cariño papi! ¡Sieven con la pala! ¡Sieven con la pala! ¡Que los pueda echar! ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Presionante! ¡Los hermanos en traste! ¡El famoso pulso! ¡El famoso pulso! ¡Gracón y cruzado! ¡Pero solo voy a echar! ¡Tú necesito un amorecito! ¡Napas a ir! ¡Napas a ir! ¡Napas a ir! ¡Napas a ir! ¡No necesito un amorecito! ¡Esta noche! ¡Para que se lloró! ¡Pirata! ¡Llamas aquí! ¡Lo conoces por las novederas! ¡Llamas aquí! ¡Llamas aquí! ¡Sieven con la pala! ¡Sieven con la pala! ¡Sieven con la pala! ¡Llamas aquí! ¡Sieven con la pala! Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Animo señores, Panamundo son interno Un amorcito, que era de verdad Un amorcito, para que se los pueda echar Impresiones por las mañanas Un besito, los quieren de todos modos Un amorcito, que era de verdad Un amorcito, que se los pueda echar Un besito, que era de verdad Impresiones por las mañanas Un besito, al despertar Si tú quieres de todos modos Si no los quieres El perro se los puede echar Se los echo el perro ¡No! El famoso Seca Se ve Y todos los guagopuntos ¡Ahora! Panamia 97 Carita J6 Panamia 97 Una de veredad ¡Para! Y un chalihuelo ¡Mantangano! No puede echar El grupo Panamia 97 Suelen por las mañanas ¡Mantia! Si tú al despertar ¡Chalipantico su! Tiene de todos modos El famoso Tome Juan Mi compaile barco Esa hermosa yes Desconocido Por bien Mandinos guagopuntos Y siempre con la paga ¡Soooooooh! Y el famoso Seca 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 Los Pongan las bombas Panamia 97 El famoso Seca Saludos con los pinos Ya se te borró Buenas noches La seguridad Panamia 97 Impresionante Omar Roja